Cuba Información En estos días en que en Cuba se recuerda a dos grandes figuras históricas de su historia, el Che Guevara y Antonio Maceo, que, bueno, coincidencias de la historia, nacieron un 14 de junio ambos en todo el país. En Cuba se está realizando ya y durante tres meses un gran proceso de participación popular de mucha gente, de muchas miles de personas que van a discutir dos documentos estratégicos para el futuro de la nación, para el futuro del país. Qué tipo de país, qué tipo de economía, qué tipo de sociedad se quiere proyectar y por la cual se va a luchar en esta actual etapa de la Revolución Cubana. Tengo aquí los documentos, conceptualización del modelo económico y social cubano, desarrollo socialista y plan de desarrollo económico y social hasta 2020. Bueno, han nacido del último congreso del Partido Comunista de Cuba, el séptimo congreso, y ahora pasan a la participación popular. Bueno, pues tendremos noticias en las próximas semanas de cómo va este proceso de debate. Realmente hay muchos temas candentes que, como decíamos, van a definir el futuro de la nación y vamos a hablar sobre participación, sobre economía, sobre tipos de propiedad, sobre cambios en Cuba y sobre muchas otras cosas. Buenas noches, Lázaro. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en sintonía, que nos ven, nuestra gratitud siempre por estar ahí. Y efectivamente es un proceso muy importante que se abre ahora al calor de lo que se aprobó en el pasado séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. Es una etapa de extraordinaria importancia porque se va a definir efectivamente, o se va a trazar las líneas maestras para la nación y la patria que queremos los cubanos. Y sobre todo destacar el hecho, siempre negado por los medios de manipulación y desinformación masiva, de cómo algo que tiene que ver con el devenir, con el curso de un solo país, sino de las personas que lo integran, del pueblo cubano, se somete a discusión, se somete a análisis, se somete incluso a juicio en cuanto a lo que la población determine, pues es lo que se va finalmente a llevar a aprobación, a consulta popular. O sea que es un ejercicio, una prueba más de la calidad democrática y participativa que está en el seno de la Revolución Cubana. Antes de esto, yo quería referirme a una fecha luctuosa. El pasado 6 de junio, fallecía en La Habana el general de brigada Rolando Quindelán Bles. Estamos hablando de una figura histórica, un combatiente histórico de la Revolución Cubana. Se incorporó al ejército rebelde en 1957, la columna número 1, liderada por el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante jefe Fidel Castro. Pasó a la columna número 4, que comandaba Ernesto Che Guevara. Y finalmente, ya en octubre de 1958, formó parte de la columna invasora que lideraba el histórico, heroico comandante Camilo Cienfuegos. Fue invasor con Camilo. Y tuvimos el honor, yo digo, el privilegio de conocer a un excepcional combatiente revolucionario. Ejemplo de modestia, de sencillez, de desprendimiento. Es una cosa impresionante haber tratado al compañero Rolando Quindelán Bles. Hace dos años, nuestra compañera Ana Gil y yo estuvimos en su casa con la idea de entrevistarlo para que información no fue posible, no se encontraba en ese momento. Y el año pasado volvimos a intentarlo, estuvimos hablando con él por teléfono y nos se mostró encantado de conceder la entrevista para Cuba Información, pero estaba mal, se sentía mal. Así nos dijo que estaba mal y que en cuanto se pusiera mejor, pues contaran con él para dedicar unas palabras a Cuba Información. La visión, lamentablemente, no ha podido ser, ha fallecido, como decía, el pasado 6 de junio. La visión de la nación cubana es uno de los, digamos, de los ejes centrales de estos documentos que se están debatiendo, que en otras palabras es el Estado que se desea alcanzar en el país y que es definida en este documento como soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Sí, actualmente se abre, digamos, una fase dentro del proceso de actualización del socialismo cubano, se abre una fase fundamental. Hay que recordar que en el séptimo congreso, donde se elaboraron estos dos importantes documentos, estos dos documentos están basados a su vez en los lineamientos de política económica y social del Partido y la Revolución, que fueron aprobados, no solamente aprobados, sino también rectificados, cambiados y debatidos en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril de 2011, y que previamente estos lineamientos habían sido, digamos, una construcción también a través de miles de asambleas celebradas a lo largo del país, no solamente dentro de las bases del Partido Comunista y de la Juventud Comunista de Cuba, sino también de otros sectores de la sociedad. Entonces, creo que es importante tener una visión quizás un poco más amplia para contextualizar estos dos documentos. También hay que decir que en la elaboración de estos documentos, que se discutieron y también se formularon en parte en este séptimo congreso celebrado en abril de 2016, también no solamente participaron las personas militantes del Partido Comunista, sino también todos los diputados de la Asamblea Nacional y un número importante de invitados que no necesariamente pertenecían a las estructuras del partido, que eran intelectuales, académicos, etc. Una vez creados estos dos documentos, ahora se van otra vez a debatir ampliamente también por todo el país, no solamente, insisto, dentro del Partido Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas, sino también a sectores más amplios que no necesariamente participan, académicos, etc. Es un proceso bastante importante y me da la impresión o creo que va a ser interesante, o por lo menos a mí me causa interés, cómo va a ser reflejado o tratado en los medios de comunicación en Cuba. Es algo importante porque en los últimos tiempos sí que es verdad que ha habido ciertos cambios, sobre todo porque, bueno, a medida que el acceso a Internet, que aún sigue siendo restringido en Cuba, pero que en los últimos años ha habido medidas para socializarlo más y cada vez más gente puede tener acceso a Internet o incluso en su forma desconectada, a través del paquete semanal, etc. Creo que es una novedad, entre comillas, importante y que los medios de comunicación en Cuba, los medios públicos, obviamente no son ajenos a todos los debates y a todo lo que se trata y por lo tanto creo que van a jugar un papel fundamental, que creo que es el que tienen y el que van a tener dentro de la sociedad y que de hecho los cambios que se puedan ver creo que se deben de comprender dentro de las transformaciones que está habiendo en el proceso de conceptualización de la revolución y del socialismo cubano. En esa línea es una de las cosas que ha mencionado justamente Díaz-Canel, el prestar atención al papel de los medios de comunicación y establecer incluso una estrategia que una un poco las agendas públicas y la propia labor de comunicación. Y justamente lo que señalabas tú de las nuevas tecnologías es una de las cosas en las que hace mayor hincapié en el sentido de que no se puede dejar como algo superfluo porque en realidad se está jugando muchísimo en ese terreno. Máximo es cuando es utilizado sobre todo por la derecha, que en este caso viene procedente de Miami que hace justamente hincapié con la falta de libertad que puede existir en este medio. Y desde luego es un componente muy importante a tener en cuenta por el gran peso que está teniendo. Por otro lado, otra de las cosas que mencionaba es el papel que juega también a nivel internacional en cómo se plasma ya sea este propio documento. Es decir, a nosotros nos llega aquí como si fuese algo completamente dirigido, que sale del partido y sin más se tiene que cumplir a rajatabla. Y en realidad lo que hay detrás es todo un proceso de debate mayor que como tú bien decías no solamente comprende a la gente que forma parte del partido, sino que viene de las asambleas y de todo el que quiere participar activamente. Por lo tanto, en ese sentido, el empoderar también el papel de la comunicación a nivel nacional y en su proyección hacia el exterior es muy importante. Estamos viendo cuál es el papel que está jugando en América Latina, el papel de los medios de comunicación. En el caso de Venezuela lo veíamos muy claro. Cuál es la manera en la que al menos aquí nos llega esa difamación de todo lo que está aconteciendo, pero también a nivel interno. Con lo cual, el contemplar esto desde el propio plan estratégico que se plantea dentro de este modelo es muy interesante. Y por otra línea, por resaltar algunos otros elementos de cómo se planifica todo esto que ha sido en general un gran debate. Creo que es muy importante por una parte resaltar que es un plan que además se proyecta hacia el 2030, con lo cual va cimentando todo el proceso de transformaciones económicas y sociales en general que comentaban ellos. Pero además también el hecho de ir asentando poquito a poco, que en algunas ocasiones ha dicho ya Raúl, incluso lo ha dicho en el terreno de las negociaciones con Estados Unidos. Vamos a ir las cosas poco a poco, pero asentándolas y no hacerlas de cualquier manera, simplemente por cumplir un objetivo. Y eso creo que es muy importante. Por otra parte, el hecho de resaltar que el Estado sigue interviniendo y justamente interviene en esos aspectos de determinar cuáles son los sectores específicos en los que hay que hacer hincapié. Con lo cual, eso es una de las cosas más importantes y lo que caracteriza a las economías socialistas. Y es justamente también lo que de alguna manera le da esa cobertura. Porque al final, recordemos que el Estado tiene un compromiso con los ciudadanos que lo integran. Y eso es una de las cosas que no se puede olvidar, a pesar de que estemos acostumbrados a vivir en sociedades, donde el Estado se ha desligado completamente de su responsabilidad para con el ciudadano. Y creo que esto es una de las maneras de justamente hacer hincapié. Y este documento lo demuestra. Sí, yo quería únicamente anotar algo que también es fundamental. Y es que da un poco la dimensión de la importancia de estos documentos. Y es la reforma constitucional o posible reforma constitucional de la que en varias ocasiones se ha aludido. Y que posiblemente, no posiblemente, sino estos documentos, van a tener una incidencia directa en la Constitución, en la futura Constitución, ya sea que se reforme o que se haga una Asamblea Constituyente. La forma concreta no la sabemos, pero la Constitución va a tener un papel fundamental, como tiene en cualquier país. Y en Cuba también, sobre todo, el que va a tener para el futuro. Si vemos a lo largo de la historia, siempre la Constitución del 76, previamente estuvo el primer congreso del Partido Comunista, después de la reforma del 92, antes, en el 91, fue el tercer congreso del Partido Comunista. Y ahora hemos visto... Hemos visto cómo en el 2011, y ahora en el 2016, el sexto y el séptimo, van a tener como una necesidad imperiosa, cuando se están discutiendo la conceptualización, el modelo de país, los tipos de propiedad, etc. Obviamente, la Constitución va a tener que ajustarse y representar, precisamente, todos los acuerdos, el consenso generado que se plasma a través de esos documentos.